Facundo, desde niño, siempre molestó a la gente con el único afán de hacer reír a los demás. Hacer sketches con bromas improvisadas fue la motivación que lo llevó a tener éxito en los dos monopolios más grandes de México, Televisa y TV Azteca. Sus papás huyeron de Argentina por los problemas políticos del país albiceleste en los años 70. Llegaron a la Ciudad de México y poco tiempo después lo tuvieron. Esteban Facundo Gómez Bruera, desde muy pequeño, mostró ser extrovertido y muy travieso. Empezó su educación hasta quinto de primaria. Se divorciaron sus papás cuando tenía solo seis años y comenzó a darle otro sentido a su vida. Él vendía osos de peluche afuera de una tienda para poder ganar dinero y poder comprarse una bici, objeto que anhelaba para poder transportarse. Facundo recuerda que a los 12 años pasaba largas horas del día haciendo maldades como robar la ropa de sus vecinas, engañar a los repartidores de pizza para conseguirlas gratis, hacer que los elevadores dejaran de funcionar para asustar a los niños y hasta arrojar por las ventanas de algunas casas bolsas con heces. Su creatividad lo llevó a hacer producciones que lo colocaron en telehit. Cuando recién entró, ganaba 4 mil pesos al mes, repartidos en cantidades semanales. Digamos que prácticamente él pagaba por hacer el programa. A la par de esto, formó una banda de rock llamada Liquids. Antes de continuar, si te gusta lo que hago, déjame un like. Es gratis y me ayudas a seguir creando contenido. Su padre tenía una cámara, y Facundo la ocupaba para grabar videos de bodas, los cuales editaba en su trabajo en telehit. Cobraba alrededor de 10 mil pesos por clip, y aunque los entregaba 6 meses después, juntó lo suficiente para comprarse una Mac y así poder editar sus propias cosas ya desde casa. Al principio del nuevo siglo, su grupo musical lo dejó. Fue entonces cuando quiso entrar a MTV e hizo un demo. Pero este no le gustó a los productores del programa. Tocó algunas puertas hasta que el productor Miguel Ángel Fox lo llevó a Televisa para un nuevo show. Incógnito fue el programa que lo hizo más famoso. Cualquier persona dentro de la producción arrojaba nuevas ideas en las juntas. Así fue como surgieron personajes emblemáticos como el argentino que molestaba a gente, o el melonita vendedor de quesos y sustancias ilegales. Pero sin lugar a dudas, el mayor performance de este actor fue Jaime Duende, que originalmente se llamaba Juan. Pero le cambiaron el nombre ya que su productor les dijo que le pusieran Jaime porque así se llamaba su suegro. Uno de los momentos más recordados de la carrera de Facundo fue la niña del panteón, que hasta el día de hoy jura haber sido real. Él se metió a grabar a un panteón, precisamente para romper con los paradigmas de lo paranormal. Y a la 1.28 de la mañana, se manifestó una mujer llorando sobre una lápida. La audiencia mexicana se estremeció al ver este capítulo por primera vez. La mayoría de las cosas que hacía era sin permiso, por lo que en más de una ocasión, la policía tomó cartas en el asunto. Acabó en la cárcel cuando convocó a una manifestación, en donde aproximadamente 500 mujeres llegaron a la cita en la explanada del Monumento a la Revolución. Y a pesar de que al inicio este programa saliera en horario nocturno, poco a poco fue bajando a la programación habitual. A favor de lo mejor, quitó a incógnito de la programación mexicana. Le hicieron firmar un contrato en donde ofrecían el mismo sueldo que ganaba, con la condición de dárselo sin que él generara contenido. Así Facundo estuvo un tiempo sin hacer nada, hasta que al año siguiente volvió a revivir el show. Facundo traspasaba la censura que antes no era tan fuerte como ahora. La mayoría de la gente no se quejaba como en la actualidad. Eso era lo que generaba gran popularidad y hasta llegó a ser transmitido en otros países. Un personaje importante en su vida fue Changoleón, vagabundo que tomó para unos capítulos y después volvió famoso. El ex maestro de filosofía y letras ahora cobra 30 pesos por fotografía y 15 por un autógrafo si te lo encuentras en la calle. Facundo llegó a Televisa para el show Toma Libre. Hizo un programa sin ropa para generar mayor rating, en el cual surgió un gran conflicto debido a sus comentarios en los que dudaba del género de la actriz Lorena Herrera, escándalo que aumentó considerablemente sus espectadores. Facundo se fue a dos realities. El primero fue a Big Brother, donde siguió con los comentarios hacia Lorena, y eso hizo que el programa ganara mucha popularidad. El segundo fue La Isla, donde demostró ser un grandísimo atleta y quedó en el segundo lugar de la competencia. Como parte del contrato, TV Azteca lo llevó a la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde Facundo concretó su cuarta aventura mundialista, haciendo lo que más le gustaba. Bromas a la gente en forma de cápsulas televisivas. Las travesuras que hacía de niño fueron la epítome de su éxito en la televisión. Las burlas las convirtió en contenido divertido, que lo llevaron a conocer más de 10 países y a ser uno de los personajes más conocidos de la televisión mexicana. ¿Conocías alguno de estos datos? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.